Hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video espero se encuentren muy bien el día de hoy traigo un tema muy interesante para todos ustedes hoy quiero platicar con ustedes sobre como dar de alta un vehículo en la plataforma de Uber Driver así es, vamos a ver paso a paso como podemos dar de alta un vehículo en esta plataforma y esto es muy sencillo todos ustedes lo van a ver aquí en la pantalla van a ver lo que es la grabación de lo que es el dispositivo móvil por lo tanto cualquier situación o cualquier duda que tengan háganmelo saber en la caja de comentarios vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir la plataforma de Uber Driver que en este caso ustedes están viendo aquí en pantalla y vamos a irnos directamente a la siguiente opción vamos a ir a la parte superior de la pantalla aquí donde ustedes pueden ver que voy a señalar con un puntito con un puntito color azul en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos aquí y vamos a irnos a lo que dice cuenta ya que tengamos aquí la opción de cuenta vamos a ir a donde dice vehículos esta opción que estoy señalando que está remarcando en color negro vale o en color gris se va a abrir la siguiente opción si ustedes se pueden dar cuenta yo ya tengo esto es listo para conducir tengo tres vehículos en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a darle agregar un vehículo y si yo le doy clic aquí en agregar un vehículo me va a lanzar a lo siguiente me va a decir que ponga la marca en este caso la información del vehículo vamos a agregar la marca vamos a agregar no sé un Nissan un Nissan modelo March vamos a poner el March me va a pedir el año si se dan cuenta es totalmente práctico y sencillo vamos a poner el año eso es 2021 número de la matrícula vamos a ponerle AUG 346 AUG 3457 vamos a darle continuar aquí cuando yo ya le dé continuar me va a pedir lo siguiente me va a pedir la tarjeta de circulación vigente y la póliza del seguro vigente prácticamente es todo lo que necesitas te va a pedir que le tomes foto y te va a decir que le tomes foto también a la póliza del seguro vigente en este caso ya que le hayas tomado foto simplemente se va a subir en automático lo va a validar el sistema y en un aproximado de 24 horas tu vehículo va a estar totalmente disponible para que puedas conducirlo ¿cómo puedes también en este caso darte cuenta que ya has estado de alta? pues bueno es muy sencillo cuando tú estés en la parte principal en la pantalla aquí en vehículos te va a decir aquí pendientes de autorización que es lo que estás viendo aquí y te va a decir el vehículo que está pendiente de autorización eso es todo prácticamente nada más vas a esperar a que el sistema valide lo que es los documentos para que tú puedas conducirlo si te das cuenta ya cuando está activo ya cuando está validado sus documentos te va a aparecer de la siguiente manera así y eso es todo lo que tendrás que hacer ya nada más después seleccionas el vehículo con el cual tú quieres conducir dentro de la plataforma de Uber Driver ¿vale amigos? bueno amigos pues prácticamente esto es todo les quería enseñar cómo puedes dar de alta un vehículo en la plataforma de Uber Driver ya lo hicimos el día de hoy y espero te haya gustado y te sirva de mucha ayuda ¿vale? recuerden suscribirse al canal darle manita arriba al video compartir el video y activar la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios sin más por el momento me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego